Gracias. Con su permiso, señor presidente. Sí, efectivamente, por instrucción presidencial hicimos un grupo de trabajo que se realiza cada ocho días, se reúne ese grupo, trabaja en la semana. Y los miércoles nos reunimos precisamente con el Consejo de la Judicatura, con una representación para ir revisando casos que ustedes han solicitado y otros que muchos mexicanos, mexicanas que se acercan con el señor presidente en las giras, en los estados, en los municipios y le solicitan esa demanda justicia. Entonces, estamos revisando diariamente un grupo de compañeros y compañeras, fundamentalmente abogados, y trabajando sobre todo para hacer posible que haya en algunos casos penas sustitutivas de delitos y en otros muchos casos que se puedan decretar, en algunos casos amnistías. Y estamos viendo también con muchos estados que están siguiendo este ejemplo de revisar, sobre todo aquellas personas que tienen muchos años en los reclusorios y en los cuales no hay sentencias, como aquí se informa. Yo comentaba ahorita con el señor presidente que si en días posteriores podríamos actualizar el informe de lo que él nos solicitó para septiembre y podemos tener un nuevo informe para octubre o a principios de noviembre y que pudiéramos estar junto con el Poder Judicial y a algunos otros tribunales de los estados con los cuales han estado los jueces trabajando precisamente para lograr diversas ejecuciones de penas. Entonces, nosotros quedaríamos para ver algunos otros casos que, por cierto, van avanzando y también tenemos noticias sobre algunos planteamientos que ustedes han hecho aquí al señor presidente. Con mucho gusto, presidente. Rapidísimo, presidente. Tengo varios temas, pero ya no los voy a hacer porque no le quiero quitar el tiempo, pero nada más voy a hacer dos recordatorios. Usted siempre habla de los migrantes, que son nuestra palanca de desarrollo, nuestro apoyo, el envío de más de 60 mil millones de dólares en remesas pese a la pandemia, pues ayudaron para que las economías de los municipios, las aldeas, los pueblos, las rancherías de nuestro México se sostuvieran y hubieran un consumo, por lo menos básico. Yo le planteé hace más de medio año que hay un migrante mexicano que se fue del estado de Veracruz, primero va a Washington, ahora está en Texas, pues no tenía dinero para pagar su departamento, que además es un departamento del Infonavit. Aquí vino a la conferencia el director del Infonavit a decirle a usted que iba a haber el caso con el tema del Banco Scotiabank. La cuestión es que el señor vino a mentir porque vino a decir que ya estaba arreglado el caso, la verdad es que no es cierto, este migrante pues trabaja de cocinero, su madre, su mujer y sus hijos viven en ese apartamento y obviamente lo van a votar, como decimos, porque no ha llegado ningún arreglo, el director del Infonavit no ha hecho caso, él vino a decir que ya estaba resuelto y la verdad es que no es cierto. El director del Infonavit seguramente tiene los datos, ojalá, ojalá, presidente, que haya ese apoyo a los migrantes, porque finalmente se van para ganar dinero y resulta que les quitan la vivienda donde viven, presidente. Y ya por último, también le hice un planteamiento sobre más de dos mil trabajadores petroleros de su estado, usted dijo que se iba a reunir con ellos a fin de entrar en un diálogo, yo no estoy pidiendo que les paguen, que les dé dinero de las arcas públicas del país, porque usted bien lo dice, que lo cuida y que además hay que distribuirlo de manera equitativa. Pero también aquí le voy a dejar con un sobre con Jesús una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice que pues sí tienen todavía unos derechos ahí que yo desconozco, porque yo no soy litigante, pero sí me gustaría, presidente, que tomaran en cuenta las voces de esos hombres y mujeres, que además usted también lo ha dicho, que son trabajadores, que sin ellos no se hubiera vuelto a arrancar la operación de las plantas petroleras de este país y así como los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad, presidente. Sí, de acuerdo. Vamos a ver lo del Infonavit, de todas formas nos vuelves a dar los datos y vemos lo de los trabajadores petroleros con Pemex. Aquí le traigo el sobre, ahí está cerrado, se lo entrego y ustedes ya tendrán la última palabra. Yo lo único que pido es que exista un diálogo y usted lo ha planteado desde la trinchera de donde está, que el diálogo es el mayor acceso a la libertad. Y siempre estoy dialogando, hablando con ellos, donde quiera que voy, estoy así, conversando. Y es una auténtica comunicación de mensajes, de ida y vuelta. Y me están planteando cosas siempre y les estoy dando respuesta y buscamos la forma de solucionar los problemas. Pero déjanos eso, déjanos eso. Buen día. Muy bien. Te toca a ti, pero… ¿Sí? ¿Para mañana? ¿Sí puedes? ¿Los dos? ¿Los dos? Ellos dos, porque sí, la verdad, ya estaban señalados y a mí me gustaría de una vez ya de resolver, pero ellos dos. Y ya después nos vamos a… Ya mañana tengo todo el tiempo, tengo todo el tiempo, pero además tengo algo que decirles, tengo algo yo que decirles y me voy a llevar otro tiempecito antes de irnos a desayunar, al café con leche y con pan. Bueno, siéntense, siéntense. No, es que quiero presumir algo, quiero tirar aceite, quiero decirles que me dio mucho gusto dos cosas, o sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción, sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? La del Inegi. ¿Pero la de confianza en las discusiones? No, la de la percepción. Y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad, no lo considero justo, y menos cuando está de por medio sólo la politiquería. La militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? Ellos. Ellos eran los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden del Mátalos en Caliente. Y ahora, como buenos, hipócritas, conservadores, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales, tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia, lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme, vean, pero qué gusto me da que la gente… No, ponme la anterior, que la gente se da cuenta. Y no sólo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Esto es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. El pueblo es mucha pieza. Y nada más por respeto, y ahí se los dejo de tarea, no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones, porque ya es mucho, pero ahí queda eso. Entonces, ahora sí ya, café con leche, con pan.